Hola a todos chicos y chictas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos una vez más a Dark Souls 3 Lo primero, varias cosas que decir Estuve sin poder grabar esta semana Porque el lunes me puse a jugarlo Y bueno, estaba grabando el capítulo que tenía que grabar Y de repente se fue la puta luz Dije, na, no pasa na Cuando vuelvo Pues vuelvo a empezar a grabar Mi suerte Que al entrar al juego De repente resulta que Los datos de la partida guardada se dañaron Y me decía que tenía que crear unos nuevos Y pues perdí todo No me jode haber perdido lo que estaba grabando en Youtube Porque la verdad que estábamos cerquita No habíamos hecho mucho Pero tenía mi partida con mi personaje A nivel 100 aparte Que estaba a punto de acabarme el juego Y empezar una New Game Plus Y me jodió bastante Y me jodió bastante la verdad Era con quien estaba haciendo las guías y demás Bueno, aún así Casi que vino para mejor Porque me puse a jugar Y llegué otra vez a donde estábamos Estoy justo después de matar a los vigilantes Que por cierto Creo que tengo Su alma O ya la cambié Tengo el espadón Y aquí está la espada de Artorias Y bueno Empecé también otra partida separada No sé si ahora habréis visto Que es lo de Sasa Grey Donde me estoy pasando el juego yo por libre Sin armadura O sea, en pelota Lo que es En pelota Todo el puto juego Que por cierto Las hemorragias Te joden la vida Te entran de un solo golpe Y ya te meten en hemorragia Cuando vas desnudo Es algo increíble Madre mía Tengo muerto así alguna vez Y por cierto, sí He creado al personaje de otra manera Porque es que estaba en el editor Y de repente he visto Y me hizo puta gracia Soy Sanji Soy Sanji el de One Piece Dije, coño Y me lo hice así Solo le falta la ceja Con forma de remolir Y ya está Y bueno Dejando eso de lado Me he sacado Este set de armadura Que está bastante chulo El de la oscuridad Me gusta bastante Y el casco El problema es que Si me lo pongo Tengo peso Y me voy a la mierda Con el puesto Pues No ruedo Así que tenemos que subirnos Vigor En los niveles de ahora Pero bueno Vamos a ir así Llevamos el Espadón del caballero negro A más dos ya Y el escudo del caballero negro Y con esto vamos a seguir Así que A dar la caña Espero que os esté gustando Lo de Sasha Gray Que estoy haciendo Ahí Todos los bosses Lo dejé justo en los vigilantes Ayer Que es justo En donde estábamos Con esto No quiero poner ningún boss Más Que no haya hecho En el Let's play Así que cuando haga otro Con este Luego subiré uno Con la otra Y bueno Creo que tenemos que ir Por aquí Tenemos los vigilantes Del abismo Que si seguimos de frente Nos vamos a las catacumbas Que creo que no lo hice Y bueno Tenemos que ir aquí A la catedral de la oscuridad Que se va Desde El sabio del cristal Pero bueno Como ya lo tengo visto Es la hoguera Que está justo allí Pues vamos ahí Y la verdad Que el último vídeo Que subí Con Sasha Gray Contra los vigilantes Hostia Estuvo interesante A uno de vida Toda la transformación Segunda Del bicho Y me lo hice Como un campeón Eh Uh Me acuerdo de esto Porque había un tío Que me atacaba Por la espalda ¿No? Que nunca supe De dónde sale Ah Una cosa que falta Que estoy dando cuenta Si Vamos a poner el resto Todo así Así mismo Es que lo tenía Bajado Por Hacer Lo de Sasha La música La tenía quitada Para poner yo La que me dios la gana Que creo que quedaba Mucho más chulo Con esta espada Tenemos que reventar Ahí está Me dijo puta ¿Qué haces loco? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me cago en ti Tengo de araña Tomado por culor Esta espada Esta espada En verdad Es que es un pelín lenta Pero bueno Sí Quita mucha vida Pero Dentro de cojones Eso sí No me das nada Vale Aquí había perros Y diarqueros ¡Hostia! Vale Pero este de aquí No me acordaba Espera Si No me hundred Como No me No me No me Ven Acabo en ti ¡Hostias! ¿Cómo me he quitado tantísimo? ¿Ese de ahí? Joder, estoy reventado ya No recordaba yo este principio tan a lo bestia Intenta amistad Claro, intenta amistad Con este sobre todo Vale, te ando ¿Había aún estos? Uy, por aquí alguna vez me tienen invadido Así que creo que tocará morir Tengo que empezar a subirme vida y demás Porque es que me puse La fuerza a tope Para llegar aquí y poder poner la espada Y los 18 de destreza Y la verdad Que el resto lo tengo hecho una mierda La cuestión es Si bajo aquí me van a reventar Los putos videos de esto ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Venga, hombre! ¡Me metes por la espalda! Ay, Jesús, por Dios Mejoré algo largo, no lo recuerdo A más uno No Deja de moverte ¡Ah, vale! ¡Vale! 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 A los humanos no me gusta este arma A los humanos no me gusta este arma Dime que tengo la puta No Pues nos va a tocar correr Como unos campeones Como unos campeones Aquí está el atajo luego ¡Vale! 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 Digo la hemorragia, por favor, déjame quitar esto, que no estoy rodando, ahora sí, con una antorcha me quitaba a los gusanos y dejaban de hacerme hemorragia, pero bueno. Y aquí me invadió uno una vez, es raro que no lo está haciendo ahora, hola, coño, vale, me muero, me muero y mucho. ¿Está un brillante? Por favor, hemorragia, pare usted ya. Oh, por fin ya no nos desangramos. Salvajemente. Esto es para bajar a esa zona. O sea que solo nos queda subir aquí. Vale, hoguera, por favor, que me muero. Muy bien. Necesito una antorcha, sí o sí. Ahora voy a dejar yo que meterme en el lance a lo kamikaze. Bueno, ahora creo que toca la parte de zombies y por aquí morí una vez por meterme en una pedazo de trampa de estos bichos que no te cuento. Y no recuerdo que ahí tenga guía. Eso es lo peor. Pero sí, no paran de salir. Y es exagerado. ¿Qué vigila esto? No tenía ya alguna espada de Astora. Os lo imaginé yo. Esto es el penecito. Mejor espadazo que tengo en mi vida. Por ahí no había nada, creo. Aquí está donde me la liaron. Tengo que recordar que por este camino de puerta. Eso es lo que digo, es que hay unos que sacan un bicho de dentro. Y juraría que fue por aquí. Que hay un ítem de frente. Sí, aquí. Voy a coger esto y salir por patas, pero... ¿A dónde es, tía? ¡Corre! ¡Corre! Ahí te encierran. Qué asco, por dios. Tengo para coger un espadón, pero bueno. No sé qué era un Estus o una mejora de estos. Mi memoria falla ya. Está un joputa de esos. ¿Cómo? ¿Que no te moriste? La mierda. Supuestamente necesito... Dos titanitas. ¡Hostias! Con dos titanitas más, mejoramos esta espada más tres. Y se nota. Mierda, si me metieron gusanos, joder. Hola. No, yo no hice esta espada fea. No, yo no hice esta espada fea. Vamos a ir viendo qué hay por aquí. Qué asco me da la hemorragia, en serio. Es un puto cáncer. Acabo de ver caer un flechazo o... Me lo parece a mí. No recordaba yo de eso de aquí. No. Ah, no. 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 No, no, no. No, no, no. es por arriba aquí hay un atajito un escudo aquí todavía me acuerdo y el atajo no estoy mal, era por aquí si bueno vamos a ir un momento al santuario porque tenemos para mejorar el frasco de estos y y para tener otro más y eso nunca viene mal lo primero más tres, bien si aquí no tengo más, no nueve de estos ya, no está mal ahí no lo espera ya que estamos aquí vamos a ponérselo a a peso estoy seguro de que me dejé anillos y demás pero bueno de momento pues está bien no 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 voy a tocar correr como unos condenados igual que está corriendo desde detrás de mí quemándolo la antorcha Alejandro, la antorcha bueno, da igual, no nos va a hacer nada tal luego... no tal luego no, que es por aquí me va a dar no vale, genial loco, ¿no? hay algo por aquí? si esta puerta hasta que no entremos dentro no la podemos abrir ostia, pera, que acabo de ver uno de tres ostia ostia a tu casa, hombre no y vao que no se de donde salió a ti que te venga arquero aquí hay un tío aquí hay un tío en verdad en verdad estos enemigos son unos retrasados mentales pero bueno hay que ir con cuidadete eso, porque sé que los hay no los veo no los veo pero sé que hay vale, tengo uno detrás que ni siquiera hay si eehm esta armadura no tiene defensa a fuego o que ostia pasa? porque cada vez que me dan un flechazo, ostia me he dejado un flechazo y ah ok ah ah que Creo que hay más mierda de estos. Arco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 iba a parar el vídeo en los 30 minutos pero ya me está jodiendo no, no, hay que matarla y ah 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 Te vi Joder, en serio Tú intenta curarte mientras no tienes estos Está bien Positivo, no hay que volver a por la gorda Negativo, los ninjas estos están aquí otra vez Hasta luego Mirad dónde está No, no hay que volver a la gorda No, no hay que volver a la gorda Así de claro Tonterías Lo que no le doy, chaval No, no hay que volver a la gorda Fuera 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 Bueno, nada, con él por aquí Ya está No, espérate Que ahí salen unos cuantos No, tenemos que volver a la gorda No, no hay que volver a la gorda No No Vale, es que me caiga encima Yo creo que es esta armadura, no me está haciendo lo que tiene que hacer Siento que como demasiado daño, no sé Pues no, es lo mejor que tengo Voy a probar a ir con la de Mirra Que al menos voy más ligero, igual Este es el problema Porra, no lo tengo Así voy más ágil al menos Es que no sé qué pasa Sí, te usted Me cago en tu madre y me meto los gusanos Ojo de la gran puta Necesito vida, eso es lo que pasa Ahora me voy a medio morir Por culpa del desestangre este Por acá Uy, eso que hace Gracias Por favor Yo la mierda Que sube de aquí Fletcha, fletcha Que costa que con esta armadura me van a pegar más Vale Mira, ahí está el hijo de puta Que venía por mí Mira, ahí está el hijo de puta Fletcha Fletcha Hej, hey, hey mirad que morí al lado de una puta hoguera ocupad estos mierdas están intentando reventarme de nuevo todo se ha dicho nunca me había dado por usar ataques fuertes con esto con el arco ahora tenemos aquí el del frasco tú fuera tú también no 47 minutos de vídeo Me cago en... Me cago en... Aquí los que se quieren suicidar... Y aquí es donde metí la taca... Vamos a abrir esto... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! 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 a la hoguera pues bueno gente vamos a ir dejándolo aquí ahí va, tengo aquí un ítem no estoy jodentado yo sin cogerlo pues eso, vamos a ir dejando el capítulo aquí espero que os guste ya sabéis, veros las de Shazagrey, que está bastante bien y nos vemos en el próximo chao chao, ya ni recuerdo en cual tengo el saludo aquí